Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de junio de 2014. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve. Se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas, es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración, para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el análisis morfológico es la pregunta número 3 de sintaxis y morfología. En su apartado 3.2 nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración. Yo lo soy de las palabras que suenan íntimas, pero extrañas a nuestro oído, aunque antaño fueran nuestras. Las palabras propuestas para analizar morfológicamente son La primera palabra es lo, es un pronombre personal de tercera persona, masculino, singular y átono. De los pronombres personales, analizaremos la persona, el número, el género y su acentuación, si es tónico o si es átono. La siguiente palabra es de, es una preposición. De las preposiciones solo indicaremos qué categoría gramatical son, es decir, que son preposiciones. La tercera palabra es íntimas, es un adjetivo calificativo, femenino, plural, de dos terminaciones y está en grado positivo. De los adjetivos analizaremos su género, su número y el grado en el que están, es decir, si están en grado positivo, comparativo y superlativo. Además añadiremos si son de dos terminaciones, de una terminación o si son invariables. Podemos completar con la indicación de si es un adjetivo relacional o calificativo o si es un adjetivo sustantivado. La cuarta palabra es nuestro, es un determinante posesivo, de primera persona, está en singular y es de varios poseedores. De los posesivos indicaremos si son determinantes o adjetivos según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. También indicaremos la persona, el número de poseedores, su género y su número morfológico. Por último, la quinta palabra de la opción A es fueran, es una forma del verbo ir, de la tercera conjugación, está en tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del modo subjuntivo y en voz activa. Del verbo indicaremos la conjugación a la que pertenece y analizaremos su tiempo, su modo, el aspecto, el número y la persona. Además, si es una forma no personal, también lo indicaremos. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B. Al igual que en la opción A, el apartado 3.2 nos pide que realicemos el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración, a ver cómo van a enfrentarse después a la vida y sus brutalidades unos chicos educados en la idea perversa. Las palabras propuestas para analizar morfológicamente son las siguientes. Uno, cómo. Dos, después. Tres, sus. Cuatro, brutalidades. Y cinco, unos. La primera palabra es cómo. Es un adverbio interrogativo. De los relativos, interrogativos y exclamativos, indicaremos si son determinantes, pronombres o adverbios. Y el género y el número cuando proceda. En segundo lugar aparece después. Es un adverbio de tiempo. Los adverbios los clasificaremos según su significado. Así diremos si son adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. La tercera palabra es sus. Es un determinante posesivo de tercera persona del plural de un poseedor. De los posesivos, indicaremos si son determinantes o adjetivos según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. Indicaremos también su persona, el número de poseedores, el género y el número morfológico. En cuarto lugar aparece brutalidades. Es un sustantivo común, femenino, plural. Del sustantivo indicaremos si es común o si es propio. Y en el caso de que sea común, también se analizará su género y su número. En último lugar aparece unos. Es un artículo indeterminado, masculino, plural. De los artículos, diremos si son determinados o indeterminados y analizaremos su género y su número. Además, si es una forma contracta, también habrá que analizarla. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra analizar y a continuación su análisis morfológico. Y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!